La escena del Evangelio de hoy Nos presenta un giro decisivo y crítico de la vida de Jesús El momento en el que revela el misterio de su persona y su misión Su actividad pública en Galilea ha terminado Y está por iniciar su último viaje a Jerusalén Donde le espera la cruz Él está consciente que sus discípulos A pesar de haber compartido juntos la vida de cada día Haber escuchado sus enseñanzas Y haber sido testigos de sus prodigios y milagros Sin embargo, no acaban de entender a plenitud Su identidad de hijo de Dios El Mesías salvador del mundo Por eso, en esta última etapa Jesús se dedica particularmente a formarlos Para la misión que les espera Después de su muerte y resurrección Jesús se retira a parte de la gente Y les pone una pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos responden Algunos dicen que eres Juan Bautista Otros, Elías Y otros, alguno de los profetas Ahora, pero Jesús quiere conocer lo que ellos piensan de él Por eso, los provoca directamente ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los demás discípulos Contesta Tú eres el Mesías El prometido por Dios a través de los profetas En varias oportunidades en la historia de Israel Sin embargo, en el pueblo judío La figura del Mesías había ido tomando El sentido triunfalista de un rey Al estilo de David Llamado a liberar la nación del dominio romano Y a restaurar un reinado político libre y poderoso De esta manera Se había tergiversado por completo El sentido del Mesías y su misión El enviado por Dios a ser cercano Su presencia salvadora A la humanidad entera Por eso, Jesús A pesar de que la respuesta de Pedro Es acertada Ordena firmemente a los discípulos Que no digan nada a nadie Para que no se vaya esparciendo Y tome fuerza esa idea equivocada de Mesías Aplicada a su persona Y para despejar toda duda Hace enseguida El primer anuncio de su pasión y muerte Revelándoles su verdadera identidad de Mesías Y además Que en Jerusalén Le esperan muchos sufrimientos El rechazo de las autoridades Un juicio injusto Y la condena a muerte Pero A pesar de ese escenario tenebroso Jesús hace vislumbrar ya la esperanza De una vida nueva Anunciando también su resurrección A los tres días de su muerte Con estas palabras Jesús no deja duda algunas El reinado de Dios Que Él ha venido a instaurar No es al estilo humano No se centra en el poder Las riquezas y la gloria Sino que se edifica a través de su amor Su sacrificio y la entrega total de su vida Hasta la muerte en cruz Esta es la imagen La imagen auténtica del Mesías Que ya había anunciado el profeta Isaías Con la figura del siervo del Señor Despreciado Sufriente Personificación del fracaso aparente Fracaso que cobra sentido Cuando el siervo escucha Y no pone resistencia al Señor Que habla a través de los hechos Incluso tristes y dolorosos El Señor abrió mi oído Y yo no me resistí Ni me volví atrás Ofrecí mi espalda A los que me golpeaban mis mejillas A los que me arrancaban la barba No retiré mi rostro Cuando me ultrajaban y escupían Pero el Señor viene mi ayuda Está cerca El que me hace justicia Dios Ante la actitud del servidor fiel Que ha puesto toda su confianza Y esperanza en él Interviene Para liberarlo Para hacer justicia Y para que cumpla la misión Que le ha confiado Pero los discípulos Siguen encerrados En su imagen de Mesías Como demuestra Pedro Que lleva aparte a Jesús Y lo reprende Esta vez la respuesta De Jesús es muy dura Retírate Ve detrás de mí Satanás Porque tus pensamientos No son Los de Dios Sino los de los hombres Pedro Pedro en ese momento De discípulo preferido Pasa a ser enemigo Porque piensa como Satanás El adversario de Dios Corazón Jesús le ordena Que se ponga detrás de él El lugar del discípulo Y que no se interponga En su camino Hacia el cumplimiento total De su misión en la cruz A continuación El Señor se dirige A la gente E indica Cuáles son Las condiciones Para ser sus discípulos El que quiera Venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Palabras Francas Y decisivas Ser discípulos de Jesús No comporta Poder Y honores Sino la renuncia A ser gestor Único De su vida Tomar en serio La palabra del Señor Cumplir su voluntad Y estar dispuestos A cargar Con la cruz De los rechazos Las persecuciones Y hasta el martirio Es un cambio radical De la imagen De discípulo Que exige Una nueva mentalidad Y estilo De vida Donde prima La entrega De los pensamientos La voluntad Y las fuerzas Por el Evangelio Y por Jesús Por eso Uno puede considerarse Disípulo De Jesús Solo si lo reconoce Como el Hijo De Dios Enviado Para liberarnos De todas las ataduras Del pecado Y de lo que mengua La dignidad De hijos De Dios Y que lo acepta Como el único Señor Que llena de sentido Nuestra vida Y nos abre Las puertas De la salvación Definitiva Siguiendo Con sus enseñanzas Jesús Presenta el camino Que lleva A la salvación Con una paradoja Muy categórica El que quiera Salvar su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por mí Y por la buena noticia La salvará Gastar Y perder La vida Por el Señor Es ponerla En sus manos Actuar En coherencia Con el Evangelio Y aceptar El compromiso Vital De la fe Que no es otra cosa Que el amor Al prójimo Como nos dice La carta Del apóstol Santiago Que hemos escuchado El amor Verdadero Participación Del amor De Dios Tiene que concretarse En una relación Fraterna Con los demás Y también A través De la solidaridad Con los pobres Los necesitados Y los que sufren Por el contrario El egoísmo De quien se preocupa Solo por salvar Su vida Y su bienestar Lo hunde En la vaciedad Y solitud De una existencia Sin sentido Hoy El Señor Nos repide Esta propuesta A nosotros La respuesta Es importante Tener bien Claro Que decir Si el Señor No es renunciar A ser uno mismo Y a nuestra Realización Por el contrario Es encontrar El sentido Verdadero De nuestra vida Ya ahora En espera De la dicha Definitiva En Dios No hay dudas Sin embargo Que optar Por Jesús Y por el Evangelio Nos puede acobardar Tanto Por la indiferencia Y hostilidad A lo sobrenatural Y a Dios De nuestro mundo Materialista Pero también Por nuestras debilidades E infidelidades En nuestra vida Cristiana No nos dejemos Vencer Por estos sentimientos Y pidamos Al Señor Que nos dé La valentía Para jugarnos Nuestra vida Por Él Que ha cargado Primero Con la cruz Y que nos ha asegurado Que estará siempre A nuestro lado Para que podamos Vencer Los obstáculos Y los sufrimientos A causa Del Evangelio Y alcanzar El gozo De la vida Sin fin Sabiendo Que el que Pierde La vida Por mí Y por la buena Noticia La salvará Amén El gozo El gozo El gozo El gozo Gracias por ver el video.